Bueno, lo habíamos anticipado, estamos aquí con chicas de Más Vida que están organizando para este domingo a las 17 una marcha por la vida, justamente en contra de lo que es el debate, en realidad forman parte del debate por la despenalización del aborto, obviamente con su postura. Estamos con Julieta Bosch, con Daniela Picard y con Paula Michelini. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, cuéntenme primero un poquito de la fase organizativa, en qué consiste la marcha, sé que acá no va a haber banderías políticas, cuéntenme un poquito de ustedes. Bueno, la marcha la hemos organizado desde la Plaza de los Troncos, es apolítica, arreligiosa y va a haber juegos, va a haber música, es una marcha por la vida pidiendo por el primer derecho sin el cual no hay ningún otro más que es el derecho a la vida. Bien. ¿Desde dónde hasta dónde va la marcha? ¿A qué hora comienza? Es a las 17, nos juntamos en Santa Marina y Belgrano y de ahí partimos a la Plaza del Centro. Bien. ¿Ahí va a haber alguna manifestación, alguna declaración? Sí, ahí va a haber un pequeño acto donde van a hablar dos oradores, va a estar José García, que él es médico ginecólogo y además es presidente del CPA y alguien por más vida. Se leerá algo, la idea es hacer algo breve y después es un rato de alegría y habrá grupos musicales que van a cantar de chicos y después, y también va a haber un inflable para los más chiquitos que quieran ir. Claro, convocando a toda la familia. La idea es convocar a toda la familia y bueno, esto acá en Tandil lo convocamos nosotros, pero adhieren toda la población o la mayor parte, ojalá que sea una marcha numerosa, y en el resto del país lo convocan distintos grupos pro vida, Más Vida por supuesto que también a nivel nacional está en esa unión, en esa agrupación. Hay 72 ciudades que ya tienen planificada la marcha para el domingo. Bien, todo el país prácticamente. Todo el país prácticamente. Cuéntenme un poco de los proyectos que tiene el grupo Más Vida, precisamente en este trabajo que ustedes están haciendo, también para mostrar la postura respecto a este debate por la ley del aborto. Bueno, dentro de... todo el mundo habla de los proyectos de aborto que existen. Existen, sí, existen varios proyectos, el que más votos tiene es el presentado por el diputado Whisky, entre otros, pero también existen proyectos por la protección integral de la embarazada y del niño por nacer. No son solamente de Más Vida, se hizo dentro de lo que fue la red federal de familias, que Más Vida también forma parte de eso, y lo que busca es dar alternativas a esas madres que llegan con intención de abortar, ofrecerle otras opciones. Además, bueno, es un proyecto muy completo, muy largo, por supuesto siempre perfectible, que contempla ayudas psicológicas, una especie parecida a lo que nosotros propusimos acá, la UAM, la Unidad de Atención a la Mujer Embarazada, con ayuda psicológica o derivación a las diferentes ayudas que pudiera tener. Porque normalmente la mujer que llega pidiendo un aborto es por alguna situación que está transitando previo a ese pedido, o sea, puede ser problema económico, puede ser estudios, puede ser abuso. O que no estaba en el proyecto de vida, digamos, el embarazo. Entonces, se está trabajando también en eso, en la contención. Claro, exacto. Y además, lo que también queremos que se haga es prevención del embarazo inesperado. Educación sexual. Claro, integral en el sentido que no sea solamente como muchas veces hasta ahora que se ha hecho. No podemos decir que no se han repartido preservativos, anticonceptivos, de todo tipo, porque la verdad que uno ve y las municipalidades en general lo han hecho. Pero el problema es que cuando va solo eso, sin ningún tipo de educación, no funciona. Yo iba a ir a eso, que digamos, hay una ley de educación sexual que muy poco, hoy por hoy hay muy pocas escuelas que la han tomado y que se está dando. Y que bueno, yo no sé si esa será la solución, pero sin duda que me parece a partir de la educación, como decían ustedes, bueno, me parece que en muchos casos quizá no se llegaría a debatir esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Por eso convocamos a esta marcha para oponernos a estos proyectos de aborto, porque creemos que hay otra manera de afrontar y de resolver estos conflictos. Uno de los proyectos que más, no sé si es el diputado Whisky, pero que más trascendencia ha tenido en los debates, es uno que pretende aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, lo puede pedir toda mujer a partir de los 13 años de edad. Sin autorización ni de los padres. Sin autorización, correcto. Sí. Ese es uno de los proyectos. No solo pretende eso, el aborto libre hasta las 3 meses y medio de embarazo, sino libre hasta los 9 meses para algunos casos, como son cuando corra riesgo la vida o la salud de la madre, la salud interpretada en sentido amplísimo, es decir, en la práctica, aparte por malformaciones fetales, es decir, en la práctica ese proyecto creemos que va a causar que sea un aborto a petición totalmente irrestricto. Nosotros creemos que hay otra manera de afrontar esos conflictos con educación, entonces eso es lo que planteamos desde Más Vida. Decime qué ibas a decir, no les hago una consulta. El proyecto, por ejemplo, habla de salud física, psíquica y social. Esto qué quiere decir, o sea, si hay algo que amenaza la salud física, psíquica o social de la mujer, puede pedir un aborto desde los 13 años de edad y hasta el noveno mes. ¿Qué quiere decir esto? La salud psíquica puede ser, por ejemplo, que le causa angustia o ansiedad el hecho de tener un embarazo inesperado. Entonces, pide un aborto. O que está en la universidad y no va, o se va a ver dificultada. Ese es uno de los proyectos. Ese es el proyecto que está, de alguna manera, recabando mayor adhesión dentro de las organizaciones pro-abortes. Les hago esta pregunta, porque la realidad es que hoy por hoy hay abortos. No vamos a discutir la cantidad, si son los grupos que proponen esto dicen o no lo son, pero la realidad es que hay abortos clandestinos y que hay mujeres, lamentablemente, que mueren. Y la mayoría ocurre con mujeres humildes. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque no es un tema menor tampoco. Digo, más allá de las cantidades, no debatimos acá el tema de cuántas son. Bueno, el tema de las cantidades es un tema. Pero también se hace mucho uso de la pobreza para imponer esta idea. El padre Pepe, que ustedes saben muy bien, que sabe algo de pobres porque vive entre ellos, dice que en el medio donde él está, las mujeres pobres no se les ocurre abortar. Al contrario, tratan de trabajar y de cuidar la vida de sus hijos y están preocupadas por ello. Así que por ahí se hace un uso de la pobreza para defender, por ahí, ideales que no son los adecuados. Sí, sí. Hay otra cosita más con respecto a eso. Que en realidad las mujeres pobres mueren porque el acceso que tienen a la salud pública es siempre de hospitales que no están equipados como corresponde. Y no pasa por si el aborto o el no aborto, o el aborto legal o el aborto no legal. Porque esa chica, si va a practicarse un aborto legal a ese mismo hospital, igual va a morir de todo modo. Se supone que los hospitales deberían estar en condiciones para que eso no ocurra. Es lo que nosotros estamos reclamando, que el problema de la mortalidad materna no pasa si el aborto sí o el aborto no, sino que pasa por equipar bien y darle una buena atención prenatal, postnatal a esas madres. Vamos a recordar entonces, ¿dónde y cuándo es la marcha? El domingo a las 17 horas en Santa Marina y Belgrano. Desde Santa Marina y Belgrano. Y ahí nos concentramos y avanzamos por Belgrano hasta la Plaza Independencia. A las 17. Chicas, les agradezco muchísimo, como siempre. Muy amables. Gracias a vos. Gracias, muy amables. A las 17 del domingo, entonces, la marcha desde la Plaza de los Troncos, ahí Belgrano y Santa Marina, hasta la Plaza Central. Ceci. Gracias.